Y si viene una persona ahí que mató a otro y el Ministerio Público no me pone ahí que violó el 295, el 304, yo tengo que ponerlo en libertad. No le voy a poner mi idea de cohesión por eso. Yo creo que el asunto es entender este escenario, señores. Ustedes están discutiendo cosas y me están explicando cosas a mí, que a final de la jornada el juez lo que va a ver, si aquí hay posibilidad de que ellos resulten autores o cómplices de una infracción, va a ponderar la infracción y va a decidir. Entonces, 26 horas, 26 horas hablando, le estoy diciendo que, bueno, me ha servido para, ya yo me siento familia de ustedes. De verdad, ya yo estoy que, ya yo estoy que, que cuando llego a la casa digo, bueno, ya me voy para mi casa, como si estuviera, si en mi casa fuera otra cosa, fuera un recinto distinto y que mi hogar es este. Es que ya nos hemos compenetrado tanto durante 26 horas, que ya yo creo que somos familia, en realidad somos familia, van ustedes a tener que soportar una cara fea como familia y eso es terrible. Así que, muchas gracias, doctora, muchas gracias, doctor Eduardo Núñez. Gracias, doctora, el juez. Es que las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que imputar es un robo en contra del patrimonio, en los montos que es esto. Doctora, doctora, la, mire, la, si uno se lleva de la palabra ni para el amor, alcanzan la palabra nunca. No, doctor, el juez va a dejarlo hablar lo que el juez determine. Así que no le dé órdenes, no le dé órdenes al juez, doctor, que el juez lo ha dejado filosofar a usted. No, el juez, cuando usted quiera estar aquí, entonces participe en un concurso y venga para acá. Porque yo participé en un concurso, es decir, a mí no me puso fulano de tal, yo fui, me bajé a estudiar, después fui a la escuela nacional de la judicatura y ahora estoy aquí. Cuando usted quiera estar aquí, entonces vaya y participe. Bueno, ahora hay concurso ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura y yo seré que entiendo que usted sería muy buen candidato, doctor. Porque tiene buenos fundamentos, eso lo reconozco. Sí, estamos hablando en serio, doctor. Lo que pasa es que yo se lo estoy diciendo a usted en serio y usted lo está entendiendo de otra forma. Sí, yo le estoy diciendo en serio, aquí el que sabe, el que sabe dónde hay desequilibrio, está atento a eso, soy yo. Y fíjese, no voy a medir nada, doctor. Fíjese que quien más se ha preocupado por decirle a los imputados, aclararle a los imputados, mire, a usted se le está acusando de esto, esto y aquello. Porque los abogados han venido a tirar su discurso al Ministerio Público, duró cinco horas y media, narrando 267 páginas que al final de la jornada la gente no entiende. Y esto es una medida de coerción. Y es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Es una medida de coerción. Es decirle a una gente, mire, dice el Ministerio Público que a usted lo encontraron robando en tal casa. Mire, el Ministerio Público dice que ese video que está ahí, ese es usted. Y está pidiendo que lo manden a prisión. Usted me va a decir, mire, ese video no soy yo. Si usted entiende que es usted, mire, magistrado, sí soy yo, pero yo no me voy a fugar. Yo voy a someterme al proceso porque tengo mis hijos, porque tengo mi casa, porque no estoy acostumbrado a oír y quiero enfrentar esto. Eso es todo. Pero ustedes han tomado 26 horas. Y se lo digo, se lo agradezco, porque eso ha servido para compactar más nuestra amistad. Y haber compartido con el doctor Minier, que es toda una leyenda. Me dice una amiga que me llamó esta mañana desde Nueva York, yo quisiera que el doctor Minier visitara Nueva York. Cuando venga a Nueva York usted me avisa para yo ir a buscar al aeropuerto. Doctor Núñez.